¡Aplausos! ¡Trescientos! ¡Eres colosal! ¿Ya soy un actor? ¡No! ¡Te empujaré ante el público! ¡Tu fama asombrará a todos! ¿Así? ¡No! ¿Eh? ¿Qué es esto? No lo sé, tú dime ¿Quién ha sido la donesta foder que me ha metido este pedazo de plomo que yo le vi enseñar a ver que no me va a engañar a mí? ¿Qué? ¿Estás retándome? ¡Ah! Para ti, querido Pinocho ¿Y a mí? ¿Qué me importa? ¿Para mí? ¡Gracias! Voy a casa a contarle a papá ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? ¡Soy gracioso! Hello, motherfucker ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Apúntele! ¡Apúntele bien! ¡Lo amarraron como un puerco! ¡Apúntele! ¡Aaah! Ya llegó por quien lloraba. ¡Qué alegría verte! ¡Sweet! Fue muy malo. Dijo que me iba a empujar ante los públicos. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Cuando me pusiera viejo, me iba a tirar al fuego. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? ¡Yahoo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!